¡Vamos! ¡Aquí me tamaño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos! 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 Un poco más. Un poco más. Un poco más. Eso es. Vamos. Wow. Eso es. Un poco más. Un poco más. Vamos. Vamos, take down. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Let me tell you. I didn't know when that thing is going to break. That... It takes an out of me. But I want you to remember my determination was I am not going to quit. I kept saying, can you blow one more time, one more time, one more time. That's how you've got to face your destiny.